indispensablemente en producir energía. ¿Saben ustedes que cada una de nuestras células produce su propia energía para vivir? Bien. Hace muchísimos años, yo les puedo decir que casi 40 años, los más importantes fisiólogos del mundo estaban diciendo, el día que logremos encontrar la manera de que todas las células de nuestro cuerpo sigan produciendo energía, se van a acabar las enfermedades. No habrá envejecimiento, o este será mucho más lento. Y hace 40 años, están demostrándonos con uno y otro y otro trabajo de investigación, que la mejor forma de lograr salud, de mantener la salud, de prevenir enfermedades, es llegando a un estado metabólico perfecto. ¿Qué significa eso? Que todas nuestras células trabajen perfectamente en todos los momentos de nuestra vida. Bueno, ¿saben ustedes que a futuro, y a futuro muy próximo, estamos totalmente seguros que se va a desarrollar un tipo diferente de medicina, en donde no tengamos que curar nada? No hay que curar nada. Esto lo dice el doctor Niels Paul, desde hace 40 años, doble premio Nobel. Él nos demostró que si en lugar de estar buscando cómo curar las enfermedades, mejor le diéramos a nuestro cuerpo exactamente los nutrientes precisos que cada órgano y cada cerebro y tejido necesita, nuestro propio cuerpo recuperaría su salud. ¿Se echarían a nuestros propios sistemas naturales de autocuración y autorrecuperación? Esto fue mi bandera hace más de 30 años que soy médico. Trabajé en el Centro Médico Nacional de Seguridad de México, lugar de más alto nivel en medicina, y aún así, con la mejor nivel de medicina, a mí no me satisfacía. Yo decía, se tiene que encontrar otra nueva medicina para la necesidad de medicina. Y era esto, ¿saben ustedes que nuestra compañía, precisamente, ese es el espíritu de ella? El espíritu de ella es, no cures nada, dale un cuerpo lo que decís, el cuerpo se cura todo. ¿Qué es todo nutrientes online? ¿Qué es eso? ¿Qué es online? No es otra cosa más que una compañía que produce factores de transarencia para corregir el sistema inmune y nutrientes para corregir el metabolismo. Eso es todo. ¿Qué estamos haciendo? Dando la oportunidad a nuestros cuerpos de que se mantengan trabajando perfectamente cada órgano, cada tejido y cada célula. Y eso, eso es precisamente, es el futuro de la medicina. Es que nuestra compañía está en el futuro de la medicina. Tenemos lo mejor que hay en la medicina del mundo. Eso. Nos entregan hoy dos productos. Uno que sirve para enfermedades urinarias. ¿Qué es eso? Es muy simple. Son factores de transferencia para evitar la principal causa de enfermedades de enfermedades urinarias. ¿Cuál es la principal causa? Infecciones. Hay dos problemas. Piedritas, infecciones. ¿Cómo se corrijan las infecciones? Con factores de transferencia para que el sistema inmune trabaje y elimine las infecciones. Y lo segundo es las piedritas. ¿Cómo es que se forman las piedritas? Simplemente porque cuando cambia el pH de la sangre, cambia el pH de la orina. Y al cambiar el pH, potencia el hidrógeno, la acidez o alcalinidad, automáticamente se empiezan a precipitar cristales y esos cristales a la larga, tarde o temprano, producen piedras. ¿Qué podemos hacer? Dijimos los científicos. Muy simple. Vamos a darle justo los nutrientes que el riñón necesita para trabajar de manera correcta para que se cambie el pH y no se fabrique piedras. Justo los nutrientes que se requieren para que fluya perfectamente bien la orina a través de los glomérulos. Justo los nutrientes que la vejiga requiere para trabajar perfectamente bien y que dé vuelta la orina que no se estanque. Y justo los nutrientes para corregir el pH y que se ponga un pH correcto donde no se formen piedritas. ¿Les parece sencillo? Pues simple. ¿Qué hacemos con eso? Estamos quitando la posibilidad de todos los problemas de vidas urinarias. Así de simple. Los problemas infecciosos, los problemas inflamatorios y los problemas de piedritas en todas las vidas urinarias. Estamos teniendo con nosotros la mejor forma de quitar problemas de vidas urinarias. Pero no solamente eso. Lo más importante para mí es la prevención. ¿Qué tendría yo que hacer para todas las personas que tienen tendencia a formar piedritas o infecciones? Yo se los daría de manera preventiva porque es mucho más fácil y barato dos, tres capsulitas, cuatro capsulitas al día. Mucho más barato eso que esperar que se forme una piedra grandota de un riñón que le quite el riñón a la gente. O infecciones crónicas que no se quita nunca. Tenemos con nosotros un maravilloso producto que es lo único que yo conozco que existe en el mundo para infección y piedras en vidas urinarias. Los felicito por tener un excelente producto. Vamos a empezar. Y número dos, el siguiente producto es algo que los que nos dedicamos a la medicina y a la bioquímica esperábamos hace muchísimos años, tal vez toda la vida. Si quisiésemos que nuestro cuerpo no se enfermara nunca y si quisiésemos que el envejecimiento se fuera quedando más lento de lo que generalmente ocurre, lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de que todas las células de nuestro cuerpo y nuestra mente desde los pies hasta la cabeza, el metabolismo trabajará óptimamente. ¿Qué significa eso? Que cada reacción bioquímica dentro de la célula trabajara de una manera perfecta. ¿Saben ustedes cómo se da eso? Los últimos 10 años de investigación nos han dicho que la glutamina junto con otra serie de, sobre todo de algunos aminoácidos estimula el perfecto funcionamiento bioquímico de todas las células de nuestro cuerpo que es glutamina prime. Exactamente eso. Es un bombazo de todos los nutrientes precisos no para dar fuerza. La gente piensa que con esto va a ser más fuerte. No. Lo único que va a hacer es trabajar perfectamente la bioquímica y el metabolismo de todas las células de nuestro ser desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué se va a lograr con eso? Lo que hemos soñado hace muchísimos años que se trata de no envejecer y no enfermarse nunca. Esa es la mejor medicina. La medicina más honesta más humana y más verdadera se trata de no curar nada se trata de enseñarle a la población qué hacer para que las enfermedades estén marcha atrás dándole juntos los nutrientes y eso es nuestro nuevo producto. Uno. Pero lo más importante para mí sería cuántos millones millones y millones de personas hay en este mundo que dentro de dos meses se van a enfermar que dentro de tres meses se van a morir de un infarto que dentro de un año le va a dar un cáncer muchísimos millones tal vez nosotros mismos o algunos de nuestros seres queridos. ¿Saben ustedes que lo más importante sería que podríamos llevar el mensaje al mundo que con simplemente dos onzas al día de Río Vida y el producto nuevo de Gluten Prime con eso sería suficiente para estimular el metabolismo y a la humanidad entera devolverle la posibilidad de nunca enfermarse. ¿Saben ustedes lo que podríamos hacer con eso con el mundo? ¡Llevar salud preventiva! ¿Saben ustedes cuántos millones de personas podríamos hacer que nunca se enfermar nunca se percibieron tan rápido? ¿Saben ustedes el mensaje tan grande que podemos llevar al mundo de salud y de prevención? ¡Es maravilloso esto! Yo les invito a tomarlo con mucha emoción primero consumirlo nosotros, sentirlo. Los que lo estamos probando ya lo estamos sintiendo la maravillosa sensación de tres cápsulas a la mañana y tres de la noche y la sensación de que retrocedimos diez años en unos pocos días con Río Vida y eso es suficiente además de lo específico pero eso es suficiente para empezar a sentirnos bien y proyectar hacia el futuro una humanidad saludable y eso lo tenemos en por radio muchas gracias fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para nuestro profesional de la salud fuerte, fuerte se lo merece de verdad que sí lo que nosotros tenemos en nuestras manos esta conversación